Ah, entonces fuiste tú la que me envenenó y me dejó tirado en aquella esquina para que todos abusaran de... ¡Eh, eh! ¡Ah, hola! Habitantes del planeta Gamer, ¿cómo se encuentran? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenover, porque el día de hoy... Nadie me ha envenenado, estoy despierto, y en mis cinco sentidos, al menos... eso creo. Estoy despierto... o estoy soñando... ¡No, sí estoy despierto! Estoy más que despierto, y el día de hoy estamos listos para grabar más batallas épicas que... Yo tenía preparado para el día de hoy otro tipo de batalla, pero me topé con un mod que me gustó bastante. Está muy épico, de verdad, tienen que verlo, pero antes de mostrárselos, como siempre... Déjenme sentarme para hacer mi comercial diario. Si se han perdido alguno de los videos anteriores de Dragon Ball Xenover, puedes entrar al canal y te vas a topar con todos los videos de batallas, con todos los videos de... la serie de Dragon Ball Xenover, y con muchas otras series que están bastante buenas, de verdad. No se las deben de perder. Y ahora sí, se acabó el descanso. Me despierto, nos vamos a las batallas de uno contra uno para mostrarles este pedazo de mod, que en realidad, aunque son batallas de uno contra uno, pero van a ser batallas de dos contra uno, técnicamente, porque vean, este es el mod del día de hoy. ¡Ve qué patotas tiene! Vean nada más qué patotas. Aunque allí dice Bellito, en el nombre del personaje, pero en realidad, como ya lo supondrán, esta es la fusión de Goku con Black Goku. Y desde que instalé mod, me quedé como que... ¿Y cómo se llama este mono, en realidad? O sea, sí es la fusión de Goku y de Black Goku, pero... ¿Cómo se llama? Técnicamente, ¿cuál sería su nombre? Siempre que se fusionan dos personajes, terminan fusionando también sus nombres. Y técnicamente, yo sé que la mayoría de ustedes podrían decir, pues si es Goku y Goku, su nombre debería ser Goku, ¿no? Tal cual. Pero no, yo siento que no aplica esto cuando estás en fusiones, ¿sabes? Ah, caray, me metí una nalgada, ¿vieron? Sí, Freezer, pedófilo. Y digo pedófilo porque seguramente él tiene cientos de años y yo apenas tendré, ¿qué? ¿Unos 30, 40 años? Algo por el estilo, ¿no? Así que, pedófilo el... No, nada más es cachondo el Freezer. Nada más es lujurioso. ¿Por qué? Porque... ¿No más? Se le mete la cachondez de repente. Pero bueno, decíamos, ¿cuál es la razón de existir de este mono? Bueno, si son Goku y Black Goku fusionados, yo siento como que su nombre debería ser algo así como que... Goku-Ku, tal vez. Goku-Ku. ¡Ay! ¡Ay! Le lanzó sus rayitos. Yo sabía que eso es lo que iba a hacer y me reventó. Y me reventó el Freezer, pero no me alcanzó a bajar de mancilla la vida, ¿no? Vamos a mandarlo a volar para seguir reflexionando en mi nombre. Se cubre demasiado esta... ¡Cochinada! Deja de cubrirte, mono. Ahora sí. Entonces, mi nombre es... ¿Cuál será mi nombre? ¿Podría ser Gokuku? ¿O Gogoku, tal vez? ¿Gogoku? ¿Sería el Gogoku o el Gokugo? Me gusta Gokugo. Suena... Suena mejor, ¿no? ¿Gokugo o Kugoku? ¿Kugoku? No, ese suena más feo. Es que, en realidad, no hay una combinación bonita entre el nombre de Gokuku y el nombre de Gokuku. Tendrías que pensarle bastante. Aunque podríamos fusionar con el Black. Y simplemente que sea... ¿Gokublak? O Black Goku, otra vez, ¿no? A fin de cuentas. No me digas que me vas a mandar tu bola esa. ¡Ay! Por poco. ¡Por poco! Y me destrozas mis botas recién compradas. ¡Uy! Estuvo cerca eso. Estuvo... Cerca. Muy cerca. Casi se muere. ¿Que por qué no estoy utilizando a Ki? Porque es Freezer, por favor. Sería una ofensa utilizar mi Ki. Gastar mi Ki tan valiosísimo. Derrotando a Freezer. Ya le lanzó un Kamehameha y ni siquiera le atiné. Oye, es demasiado lento este Goku, ¿eh? Este Gogoku. Bueno, está bien. Utilizaremos un poquito de Ki. A ver si ya con eso... Lo alcanzamos a derrotar. ¡Ay! Ya sabía que me ibas a agarrar con tu cola, cochina. Ah, ¿quién te dijo que me podías agarrar con tu cola mugrosa? ¡Ya muérete! Bien. Gracias. Gracias. Bueno. Esta primer batalla fue así como que para reflexionar en mi nombre, ¿no? Así que, ¿cómo me llamo? Ustedes aquí en la parte de abajo, en los comentarios, dejen... Voten ustedes cuál sería el mejor nombre para esta fusión. Si es Goku nada más. O alguna combinación con sus dos nombres. O con su nombre. Propónganlo ustedes. Propónganlo en los comentarios. Debe ser muy triste para este mono ni siquiera saber cómo se llama. Porque, de hecho, cuando descargué el mod, ni siquiera decía su nombre. Simplemente decía Goku y Black Goku fusionados. Pero no decía su nombre tal cual. Pero estoy seguro de que ustedes aquí en la parte de abajo van a encontrar una solución a este problema. Y escogerán el nombre más adecuado para este personaje. Y el siguiente en la lista vamos a poner... ¡Ah, mira! ¿Por qué? Porque esto se trata de viajes en el tiempo, ¿no? Últimamente. Esto se ha tratado mucho de viajes en el tiempo. Así que vamos a enfrentarnos contra Mira. Vamos a hacer como que en una de esas de que Black Goku estaba viajando por el tiempo y el espacio. Se tomó con Mira y dijo... ¡Ah, mira! Es Mira. Algo así, ¿no? Es lo que dirías más o menos si te lo topas por ahí en el tiempo y el espacio. ¿Tendrá patada Kawasaki el vejito? El vejito. ¿Tendrá patada Kawasaki este personaje que no tiene nombre aún? ¡Patada Kawasaki! ¡Ah, sí la tiene, pero se la esquivó! A ver, ¿cuántas patadas Kawasaki podrá aguantar este mono? ¡Patada! ¡Oh, qué lato! ¡Ah, te vas a poner violento, eh! ¡Te vas a poner violento, eh! ¡Cuántas patadas Kawasaki te tengo que dar para que te mueras de una vez por todas, mono! ¡Ah! ¿Vas a esquivar? Bueno, te voy a dar chance de que me pegues. Nada más porque... Porque como que me caes bien. Bueno, vamos a lanzarnos así. ¡Uy, no! ¡Espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Ah, caray! Se me acabó mi poder. Se me acabó la lanza rebelión, pero esta vez sí se la tino, vean. ¡Lanza rebelión! ¡Ah! ¡Oh, bien! Es como un cabezazo supersónico, ¿no? Como un supercabezazo. Yo siento como que le da un cabezazo. Ni siquiera me he fijado bien. A ver, vamos a ver qué es lo que hace. Cabezazo. Cabezazo. ¡Ah, me dio! Como no te dejas golpear, ni modo. Te voy a tener que matar por la mala, mira. Te voy a tener que matar por la mala. Ni modo. No te dejas. No me respetas porque tengo el cabello rosa, ¿verdad? Por eso no me respetas. Porque tengo el cabello rosa, pero... Créeme que no es por mi propia voluntad. Si por mí fuera, yo me lo dejaba azul. Pero... Pero pues habla Goku. Le gusta el rosita. Dice que así se ve más bonito. Dice él. Él dice que es hermoso y bello. Porque es de color rosa. Así que... Yo respeto su opinión. Si tú no la respetas, pues ya es muy tu problema, ¿no? Vamos a partírsela. Se cree mucho porque él es todo azul. Porque él tiene todo su cuerpo pintado de azul. Por eso. Se siente más que nosotros. Nada más por eso. ¡Toma! Creo que se le acabó la resistencia. Y sin resistencia... Pues... Ya se lo cargó. Matada Kawasaki. A ver. ¡Pum! ¡Ah! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡¿Qué vas a...? ¡Uy! ¡Uy! Me lanzó un fiebre de sábado por la noche. Y no me atinó. ¿Qué es el sábado por la noche? No. Se llama algo de sábado. Pero... No me acuerdo qué. Esas habilidades se llaman algo así como de viernes o sábado. Pero bueno. Yo le digo fiebre de sábado por la noche, ¿no? La habilidad de fiebre. Y me la sigue partiendo. ¿Qué otra habilidad tengo? A ver. Ni siquiera he visto. ¿Esto? ¡Ah! Mira. Esta sí me gusta. Se la parto. Y se murió. De haber sabido que tenía esa habilidad desde el principio. Ni cuenta me había dado. ¿Eh? Por andar criticando a los de cabello rosa. Eso te pasa, mira. Criticón. Y racista. Además, no sé por qué critican mi cabello rosa. Si yo hace mucho tiempo escuché que el rosa era el nuevo negro. Así que... Técnicamente tengo cabello de malo, ¿no? Te estoy a la moda, aparte. Así que... No hay derecho de criticarme. Oye, mira. Cupi Bellita todavía lo tengo. Ni siquiera me acordaba. Pero bueno, esta pelea va a ser contra Gogeta. Es hora de subirle el volumen a esto. De subirle el nivel. Gogeta contra la fusión de Goku y Black Goku que hasta ahorita no tiene nombre. Pero lo tendrá en cuanto ustedes dejen en los comentarios como les gustaría que se llame. Ustedes son los que le van a poner el nombre prácticamente. Y esta pelea se va a desempeñar en los cielos. Aquí. ¿Listo? Para la pelea, Gogeta. Porque... Tú tienes el cabello de color naranja. Y no sé por qué carajos. Y cuando se fusionan Goku y Vegeta en fase 4. Los dos tienen el cabello negro. No sé por qué se les hace el cabello naranja. Pero bueno. Son cosas que de pronto suceden, ¿no? Te cae agua oxigenada en la cabeza. Y de pronto apareces con el cabello rosado. Con el cabello naranja. O con el cabello blanco. Como mira. A lo mejor a Mira le cayó cloro en la cabeza. Por eso se quedó con el cabello. Mira, este... ¡Ay! Me va a lanzar algo. Este tiene Kamehameha de monstruo. Ese está mejor porque es del color del Kamehameha de Black Goku. Está bien para cambiarle de habilidades un poquito, ¿no? ¿Qué? ¿No lo lancé? Ah, y puse cambiar el futuro. ¿Cambiar el futuro? ¿Qué es eso? Esa habilidad. Créanme que nunca la he utilizado, ¿eh? ¡Nunca la he utilizado! Pero sí me dan ganas. ¡Sí me dan ganas! ¡Ah! Este ataque es de Vegeta. Y vamos a esperar a que se me recargue un poquito la resistencia. Si no, no voy a rendir. Mezclador de oscuridad. ¡Oye! Tengo mezclador de oscuridad. ¿Qué cosas pasan? ¿Ya ves? Por tu culpa, Gogeta. No estoy viendo ni siquiera las habilidades que yo tengo. Kamehameha de monstruo. Y es rosita. Prácticamente sería el Kamehameha de Black Goku. ¡Oh! ¡Kamehameha! ¿Te vas a poner en ese plan, Gogeta? ¿De veras? Bueno, no pasa nada. Oye, Gogeta. No te estás poniendo las pilas, ¿eh? Porque no me estás bajando nada, nadita, nadita, nadita de vida. Vean. Uh, hasta me puedo dar el lujo de bailar mientras... ¡Ah, caray! No. Espérense. Espérense. Creo que ya se enojó Gogeta. Creo que ya se enojó. Ya sintió que me estoy burlando de él. Así que lo mejor será cargar todo mi ki para ver qué ataques definitivos tengo para utilizar. En este caso tengo... ¡Oh! Meteoro gigante. Este ataque sí me gusta. Y vamos a ver cuánto aguantamos. A ver si no me rompe la resistencia. ¡Y! ¡Reviéntatelo! ¡Tú puedes! ¡Oh! Casi lo reventé de un solo ataque definitivo. Súper bomba de energía. Súper bomba de energía y me va a lanzar su Kamehameha. Y... ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! Con estos ataques que no sé de dónde carajo salieron. Pero ya me lo reventé. Con dos. Oye, este está más roto que el otro, ¿eh? Si el otro estaba fuerte, este está mucho mejor todavía. Creo que ya sé quién será el próximo con el que lo vamos a probar. Y de repente uno de esos viajes que hizo la fusión de Goku y Black Goku por el tiempo y el espacio. Porque sigue teniendo su anillo. No sé si estoy viendo mal, pero sí. Creo que la mano derecha sigue teniendo su anillo. Aunque creo que lo tiene en el dedo equivocado. Pero lo sigue teniendo. Así que puede seguir viajando por el tiempo. Y en una de esas se encontró consigo mismo. O bueno, con una parte de sí mismo más bien. Con el Black Goku original. Pero vean las estadísticas de este mono. Tiene de todo. Tiene ataque básico. Tiene super golpes. Tiene ráfagas ki. Tiene resistencia a vida. Tiene de todo este mono. Y mi pobrecita fusión de Goku y Black Goku. Pues muy apenas si tiene la mitad de lo que él logra tener. Así que vamos a ver qué tal nos va. En una pelea contra él. Y esta pelea es digna de hacerse en el mundo de los supremos Kaiosama. O en el mundo Kaioshin. Como es el nombre. Que aparece aquí. A ver si le logro ganar. Porque este mono baja mucho con golpes básicos. Y este personaje no tiene mucha resistencia que digamos. Híjole, ya empezamos con los guamazos. Ya empezamos con los guamazos. Uf. Bien. No voy a dejar que me golpees, eh. No voy a dejar que me golpees. Para nada. Kamehamehame. Choque de meteoros. Creo que se me olvidó agarrar el otro Goku. Que estaba más fuerte. Ah, y ese ataque definitivo. Digo, ese ataque rompedor que tiene. No me gusta. No me gusta nada. Pero bueno. Vamos a hacer esto así. Cargamos. Cargamos. Ki y resistencia. Al fin y al cabo tengo mezclador de oscuridad. Ah, que la fregada. ¿Por qué te gusta agarrarme? ¿Por qué? Tú también andas de mañoso como Freezer. Tú también vas a empezar de mañoso como Freezer. Ahí vas. Con la cara. Y tengo super Kamehameha. Este sí me gusta. Y este también. ¡Ja, ja! Toma una probada de tu propia medicina, Black. Una probada de tu propia medicina. Cargamos, cargamos, cargamos. Ahí voy. Eso es. Él sí tiene su Kamehameha, Rosita. Yo no. Ya no lo tengo. Lo extravié por ahí. Se me perdió. Pero lo voy a tener algún día. Otra vez. ¡Ay! Me rompió la resistencia el desgraciado. Y me va a bajar un montón de vida. De aquí a aquí. No logre reponerme. Desgraciado. ¿Ok? Te aprovechaste de mí, ¿verdad? ¿Te gustó abusar de mí mientras no tenía resistencia? Es ok. No pasa nada. No pasa nada. Te perdono. ¿Sabes por qué? Porque una parte de mí, la mitad, para ser exacto, es una parte buena y bondadosa y piadosa. Así que te perdono por eso. Pero hasta aquí se te acabó la suerte, fíjate. Ah, no lo alcancé. Casi lo pesqué en medio de los ojos, pero no lo alcancé. ¡Uy! Esta batalla sí está buena, ¿eh? Pero este mono sí me está dando poquita batalla. Un poquito de batalla. Es lo que yo estaba esperando. Vamos, vamos, mezclador de oscuridad. ¡Actívate! Y si te arrimas, Black, así te va, ¿eh? Si te arrimas, así te va. Ni siquiera se arrimó. Bien que sabes lo que te espera, ¿no? Y ya te va a cargar. ¡Uy! No le alcancé a dar. Lanza rebelión. ¡Anda! Le metí el supercabezazo sónico. Uno más y se muere, vean. Uno más y se muere. Un cabezazo. Bueno, no. No le alcancé a meter ese puñetazo. Bueno, ya se muere con esto. Bien. Y mientras cae Black... Yo creo que me voy a echar un baño porque al parecer sí me quedé un poco mugroso después de esta batalla. Pero estuvo muy buena. Estuvo muy buena. Parece que la fusión de Goku y Black, Goku sí le costó un poquito de trabajo ganarle a su media naranja, pero a fin de cuentas lo logró. ¡Qué batallas tan épicas, señores! Y estoy seguro que las del siguiente episodio no van a ser la excepción. Van a estar bastante buenas también, así que no se lo pierdan el siguiente video de batallas de Dragon Ball Xenoverse porque hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like, dejen su comentario y compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de cosas nuevas que se vayan subiendo al canal. Hasta me falta el aliento. Estas batallas estuvieron bastante bien. Me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!